Estoy a punto de llorar de tanto recordar las horas que vivimos. Estoy corrando el corazón para que cumpla con valor lo que nos prometimos. A veces quisiera irte a buscar a punto de llorar pero no sé cómo me aguanto y es tan difícil de olvidar cuando hay un corazón que he visto tanto y es tan difícil de olvidar cuando hay un corazón que he visto tanto y tanto porque no somos iguales, dice la gente que mi vida y mi vida se van a perder que tú eres un canalla y que yo soy delfante que dos seres distintos nunca se pueden creer pero yo ya te quise y no te olvido y morir en tu plazo es mi ilusión yo no entiendo esas cosas de las clases sociales yo solo sé que te quiero como te quiero yo que no somos iguales, dice la gente que no somos iguales, dice la gente que tu vida y mi vida se van a perder que tú eres un canalla y que yo soy decente que los dos seres distintos nunca se pueden creer pero yo ya te quise y no te olvido y morir en tu plazo es mi ilusión que yo no entiendo esa cosa y que las clases sociales yo solo sé que te quiero como te quiero yo como te quiero yo como te quiero yo Como te ríe, don Dios Como te ríe, don Dios